El Jurado Nacional de Elecciones, a través de su canal institucional JNE TV, invita a los candidatos a formar parte de los programas electorales con miras a los comicios 2021. Guillermo González, periodista del JNE, quien conducirá el programa Conoce a tu Candidato, saludó la iniciativa que permitirá a los candidatos dar a conocer a la ciudadanía sus principales propuestas. Queremos invitar a todas las organizaciones políticas a que puedan inscribir a sus listas o a sus candidatos que deseen participar en el programa Conoce a tu Candidato. Pueden hacerlo a través del correo conoceatucandidato.com. Conoce a tu Candidato es un programa que promoverá el Jurado Nacional de Elecciones dos veces por semana, con una hora de duración. Está dirigido principalmente a los más de 25 millones de electores, a fin de que puedan conocer a sus candidatos y sus propuestas, y emitir luego un voto responsable e informado. En Conoce a tu Candidato debatirán tres candidatos de diferentes organizaciones políticas postulantes a la Presidencia y Congreso de la República, además pertenecientes a una misma región. Y contará con la intervención de preguntas de periodistas invitados. Por su parte, la periodista Paloma Barreto estará a cargo de la conducción del programa Tribuna Electoral, quien destacó la importancia de este espacio. Tribuna Electoral en cada edición le otorgará a nueve candidatos de todas las organizaciones políticas la posibilidad de dar a conocer sus propuestas. Este es el compromiso del Jurado Nacional de Elecciones a través de JN Televisión, su canal institucional, para brindar la apertura de exponer propuestas a los ciudadanos. Y los ciudadanos puedan estar muy bien informados y finalmente emitir un voto consciente, un voto de calidad. Como lo indica en cada programa, los candidatos al Congreso y Parlamento Andino responderán una pregunta y tendrán dos minutos para exponer sus principales propuestas. Recuerda, en las organizaciones políticas, inscribir a los candidatos que deseen participar en ambos espacios televisivos, deben escribir al correo conoceatucandidato.gov.pe. Asimismo, ver el contenido electoral más completo a través de los canales 44 y 516 de Movistar, las redes sociales del Jurado Nacional de Elecciones y por los 22 canales regionales aliados a nivel nacional. Gracias. Gracias.